aquí estoy en el puente donde nos sacamos fotos que a ver muy al compás de la marimba se mueve uno aquí hay bastante gente acampando muchas ventas para ese feria el día de hoy ya está nublado no hay mucho calor hay elotes a la mente y 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 Los frescos. Hoy se está lleno. Fíjate. Hay de todo. Elotes. Hay muchas ventas. Como si fuera una feria. Pusieron aquí. Por estos días viene mucha gente. Miran como está de carros allá. Lleno de carros. Y del otro lado. Ahí está.